5 guacamayos se encuentran volando libres en el Iberá. El gobierno de la provincia informó que Inti, Pacha, Verbena, Jacaranda y Tembetari desplegaron libres sus alas en los humedales correntinos, consumiendo frutos y dispersando las semillas en sus bosques. Este grupo de guacamayos rojos está integrado por aves criadas y rescatadas por Temayquén y el ecoparque de Buenos Aires. Ambas instituciones forman parte de la red interinstitucional por la conservación del guacamayo rojo en Argentina, que nuclea a siete organizaciones unidas para conservar y recuperar a esta especie que se extinguió en el país. Gracias al trabajo conjunto con Fundación Rebuilding Argentina y el Centro de Conservación Aguará seguimos llenando de vida nuestros esteros, indicaron desde el gobierno de Corrientes. Una imagen vale más que mil palabras. Es un adagio en varios idiomas que afirma que una sola imagen o foto fija o cualquier tipo de representación visual puede transmitir ideas complejas y a veces múltiples, o un significado o la esencia de algo de manera más efectiva que una mera descripción verbal o textual. En la era de la tecnología en el mundo y en el uso del celular con cámara, provocó serios problemas en familias o con los vecinos, pero también ayudó como prueba a resolver episodios al límite del delito. A las fotos se le sumaron los videos hoy utilizados en los sistemas de seguridad públicos y privados. Así es la vida, más cuando te agarran infraganti, cometa o servicio. Miles de personas se suman a la campaña, un millón de firmas contra el veto y a favor de los jubilados. Centrales gremiales, estudiantes y docentes universitarios, organizaciones sociales, comunitarias y religiosas, clubes deportivos, sindicatos, clubes de adultos mayores, centros de jubilados y pensionados de toda la provincia están recolectando firmas en rechazo al veto del presidente Javier Milei y a la ley de movilidad jubilatoria, que fue aprobada por dos tercios del Congreso de la Nación. La campaña se está realizando en todas las provincias del país. Y en las distintas ciudades de corriente se recolectan a través de mesas y cartelería colocadas en parques, plazas, peatonales, frente a sedes bancarias y escuelas, frente a organismos como ANSES y PAMI, en canchas y eventos de concurrencia masiva, entre otros puntos. En un documento unificado, la CTA y la CGT de Corrientes advirtieron que el veto del presidente Milei pone en riesgo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, comprometiendo a los futuros pasivos. La justicia decidió procesar a Teresa Olinda Vásquez, considerada una de las patas del trípode principal de las estafas por terrenos. Muchos de ellos, ubicados sobre la ruta provincial 43 camino a Santa Ana de los Huácaras. Aunque los tentáculos de la falsa escribana se desplegaron también por Paso de la Patria, San Cosme y Murupuyá, entre otros puntos del interior de la provincia. Vásquez, que después se supo sería de profesión martillera, fue detenida en marzo último en Marcos Paz, Buenos Aires, luego de estar prófuga por más de dos años. No pocos creen que se entregó al acordar con algunos resortes políticos y judiciales, con la promesa que no iba a estar mucho tiempo detenida. Vásquez está acusada de asociación ilícita en concurso real con el delito de estafas reiteradas, en calidad de coautora funcional en concurso ideal con falsedad ideológica y material, en calidad de participe primario. Prácticamente le tiraron el código penal por la cabeza. A finales de junio, había declarado por más de cuatro horas, e inculpó a varios funcionarios provinciales y también de la Municipalidad de Corrientes, y principalmente al exfiscal de Cámara Gustavo Smith, como a otros integrantes del Poder Judicial de Corrientes. Entre ellos, prosecretario del Juzgado de Instrucción Nº 3, Marcelo Fabián Escarlón, paradójicamente, el tribunal que investiga la causa. Como prueba mostró documental, entre fotos y videos, asimismo capturas de conversaciones a través de la aplicación de WhatsApp de los implicados. La llamada causa terrenos derivó en la prisión preventiva de una veintena de personas, entre ellas el director provincial de Catastro, Narciso Santinto Folletti, como de la titular del registro de la propiedad inmueble, María Eugenia Demetrio. Actualmente, ambos ya no ocupan más esos cargos. Junto a Teresa Vázquez, la escribana Gladys Váez, son las únicas que se encuentran detenidas ligadas al que se considera el mayor caso de corrupción de la historia de Corrientes que investiga la justicia local, solo comparable al vaciamiento del entonces banco de la provincia en épocas que gobernaba el Pacto Autonomista Liberal entre 1983 y 1991. Un voluminoso expediente que terminó prescribiendo en el año 2001, porque había orden de no tocarlo más, algo que algunos temen podría pasarle a este proceso. Este martes habrá una mínima de 20 grados y la máxima de 34. El cielo estará parcialmente nublado. Jornada calurosa con leve ascenso de la temperatura en la ciudad de Corrientes. Escuchá en radio de 100.7, pasajeros de la mañana, sintonizá de 10 a 13 horas. Información totalmente limpia e independiente. Conduce Catalina Martínez.